¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Alejandro Guerrero, Resiliente Digital, y espero que estéis con toda la energía, siempre creando. Hoy os vengo a hablar de las grandes inversiones tecnológicas de la semana, ya que estemos en un entorno ahora donde las finanzas están siendo revolucionadas por la tecnología. Vamos a ver dónde se está poniendo el dinero en empresas, startups ahora, que el día de mañana pueden ser grandes empresas a nivel mundial, y vamos a hacer un repaso de cuáles han sido las principales inversiones que han captado esa atención. En primer lugar, os voy a hablar de una empresa que se llama Radiant. Esta empresa se dedica al digital signage. ¿Qué es eso del digital signage? Bueno, pues quizás has podido ir a un centro comercial o a un hospital donde hay pantallas, hay televisores por todos lados. Bueno, pues eso es lo que se llama la televisión indoor, circuitos de televisión que muestran de pronto información para el paciente, si estás en una clínica a un hospital o los turnos de la clínica para que vayas a ver al médico, quizás también en centros comerciales o incluso supermercados, como estás viendo aquí en la foto, bueno, pues hay una gran posibilidad de explotar y de optimizar los espacios para, digamos, alinearlo con las preferencias de los consumidores y poner, bueno, pues contenido de pantallas, no solamente en sentido broadcast, que sean todas las pantallas emitiendo la misma información, sino cada pantalla, dependiendo de donde esté situada, emitiendo una información diferente. Ahí está, bueno, Radiant, una empresa que promete mucho en el mundo digital signage y ha recibido una inversión de 30 millones de dólares esta semana. ¿Más empresas que están recibiendo inversión? Bueno, otra que ha recibido inversión esta semana ha sido Duplo Cloud, es una empresa que se dedica a hacer automatización para la nube. Hay grandes empresas ya, como está Microsoft con Azure, como está Amazon con AWS, con Amazon Web Services, sin embargo, un fundador dentro de la parte de Azure se ha salido de la empresa y ha montado esta startup Duplo Cloud porque comenta que todavía no hay soluciones de automatización muy eficientes para manejar la computación en la nube y han recibido, pues, un empuje de 15 millones de dólares de inversión. Seguimos más adelante, Nanonets, esto es el futuro del manejo de los documentos, el document management o lo que es, bueno, gestionar todo lo que es el papel de las compañías. Seguimos trabajando todavía con mucho papel y poco documento electrónico, poco PDF y, bueno, pues, Nanonets trae una propuesta de valor enfocada a que toda esa documentación que tenemos en las empresas se puede leer automáticamente, escanear, mejorar el reconocimiento con inteligencia artificial y distribuirla en base de datos y a los empleados que tienen que tener cada uno de sus documentos. Así que, bueno, una inversión de 10 millones de dólares. Otra empresa también potente en África, FlutterWeb. Esta es actualmente la startup más valorada de África. Se le valora en una serie D de ronda de financiación en 250 millones de dólares y, bueno, pues, tiene la misión dentro del entorno fintech de hacer transacciones de pagos transfronterizos. Así que, bueno, pues, ves que la empresa más potente tecnológica startup de fintech africana, pues, esta de FlutterWeb, que, sin duda, bueno, pues, puede ser una acción muy interesante para buscar inversión en esta o en otras similares. Seguimos con el mundo de la innovación. En este caso, bueno, pues, el cuidado de las personas y el cuidado de las mascotas, el cuidado de los animales. La empresa Dutch ha traído unas soluciones de telemedicina para mascotas. Ellos están relacionados con grandes redes de veterinarios y, bueno, pues, ponen toda la tecnología que hay detrás para que se pueda hacerte asistencia. De pronto, si tienes a tu mascota enferma en casa, no quieres desplazarla y quieres verte con el veterinario mediante el teléfono móvil o mediante una teleconferencia. Interesante tecnología y un respaldo de 20 millones de dólares que ha recibido esta semana la empresa Dutch. Por otro lado, bueno, Escael. Escael viene a trabajar lo que es lo que se llama el no-code. Cada vez en las empresas hay más personas que necesitan trabajar con herramientas eficientes con el ordenador, pero que no saben programar. De pronto nos quedamos, pues, manejando un poco el Excel, manejando las macros, manejando datos entre diferentes libros, pero no podemos ir más allá porque, de pronto, pues, no tenemos una formación de ingeniero de sistemas o no hemos hecho ningún curso de programación para aprender programación. Pues, se necesita, la verdad, bastante inversión de tiempo y de conocimiento. Esto que se llama no-code es, digamos, tecnología que está saliendo al mercado para que puedas hacer lo mismo que programando, pero de una manera mucho más sencilla, amigable, con iconos, con el ratón del ordenador y poder programar de una manera más sencilla, como aprenden los niños, ¿no? Pues, esto es lo que escael al mercado y, bueno, pues, 38 millones de dólares que acaban de recibir esta semana para empuje, para llevar adelante sus plataformas sin conocimiento de programación o no-code. Más innovación, bueno, Exodigo. Exodigo es una empresa que acaba de recibir 29 millones de dólares y ellos se dedican al mapeo de espacios subterráneos. Como sabes, bueno, pues, el mundo ya se está prácticamente llenando de drones, tenemos Google Maps, tenemos información cartográfica y topográfica exacta de muchísimos lugares del mundo. Prácticamente el planeta, incluso planetas como Marte, también lo tenemos en sistemas como Google Earth o Google Mars. Sin embargo, no tenemos mapas de las cosas que están subterráneos o de las cosas que están bajo un tejado. Pues, esta empresa, Exodigo, trae tecnología para poder hacer mapeos, pero, sin embargo, de superficies que estén tapadas y que no se vean, de pronto, desde un dron desde el aire o desde un satélite. 29 millones de dólares que acaban de recibir como empresa tecnológica. Y, bueno, esto y mucho más lo puedes encontrar en resilientedigital.com, así que si te animo o si tienes mucha curiosidad por cómo está funcionando este mundo de la tecnología tan trepridante, pues allí te esperamos con un montón de artículos y contenidos. Un saludo, nos vemos a la próxima. Chao, chao.